Se escondió. La llegada de Arturo Vidal en helicóptero a sus distintas actividades el martes pasado no dejó indiferente a nadie, la verdad. Un servicio de transporte que va creciendo día a día en la capital, como alternativa a los tacos en las calles y que quisimos conocer un poco más de cerca. Ni Farca se mueve con tanta parafernalia por Santiago. Es que el arribo de Arturo Vidal a sus distintas actividades del martes a bordo de este helicóptero no dejó indiferente a nadie. Sí, sí, tengo varias cosas que hacer, así que era lo más rápido. Así explicaba el lujito después de haber subido esta foto a las redes sociales donde retrataba el momento vivido junto a su esposa e hijo. Es que en solo 10 minutos recorrió casi 24 kilómetros, primero desde el aeródromo de Toalaba al Club Palestino y desde allí nuevamente hacia el Parque Higgins. Un recorrido que no era punta puede tomar más de hora y media con los enormes tacos. Está la grande, realmente, es imposible ir a comprar, ir al mall, es casi un caos. Oye, terrible vos, ¿sí? Sí, por toda la... En esta realidad, la opción tomada por el crack de la roja motiva mayoritariamente una sana envidia. Si lo pudiera, lo haría. Es un poco excesivo, pero el que puede, puede nomás. Si tuvieras la plata, lo harías. Bien más. Me gustaría verlo en el Transantiago, ya, o si no, en el metro. Pero el transporte en helicóptero es una realidad cotidiana para quienes pueden solventarlo en ciudades tan gigantescas como Sao Paulo o Ciudad de México. En Santiago, un servicio como lo utilizado por Vidal le habría costado casi un millón de pesos, considerando el tiempo de vuelo, cantidad de pasajeros y el modelo de nave utilizada. Servicios que varias empresas vienen entregando. Un vuelo de 30 minutos que sería como uno de los nuevos productos para ver desde el aire de Santiago y además todo lo que es transporte de pasajeros a las valles de Casablanca, valles de Colchagua, a la costa. Pasado el mediodía de este miércoles, en menos de 30 minutos pudimos completar un recorrido por toda la capital, colapsada a nivel de superficie por el ajetreo navideño. Este servicio lo utilizan mucho los ejecutivos que vienen a Chile, turistas extranjeros. La gente no está acostumbrada a andar en helicóptero, el chileno principalmente, y lo arrienda más como paseo. Pero entienden que la alternativa tomada por el Rey Arturo es el indicio de una tendencia. La verdad que a nosotros no nos extraña porque ya desde un tiempo hasta ahora la densidad de la población en Santiago ha ido creciendo y eso hace que la gente busque acortar los tiempos. Y además no es el primer jugador de La Roja en hacerlo. Nosotros ya transportamos a Maura Rivera con Mar González, los transportamos creo que hace un poco más de un mes y medio, dos meses atrás, volaron con nosotros desde Los Andes a Santiago. Tal vez parezca excéntrico, pero el uso de helicópteros en la capital puede transformarse en una alternativa real para quienes puedan financiarla.